El amor de tu vida La decisión que has tomado Y esto va con sentimiento y despecho Edición Pingos, graneta El indio rebelde del ritmo Y Fernando Sacan ¡Chao! Canta Fernando Que yo te acompaño en tu dolor Me contaron que te casas el 14 de febrero No sabes como me duele la decisión que has tomado Me contaron que te casas el 14 de febrero No sabes como me duele la decisión que has tomado Dos fiestas celebraremos La de tu boda y mi muerte Tú te irás rumbo hacia el altar Yo me iré rumbo a mi tumba Dos fiestas celebraremos La de tu boda y mi muerte Tú te irás rumbo hacia el altar Yo me iré rumbo a mi tumba Y no mires atrás Sigue Sigue Sé feliz Te vestirás de blanco tú Con tus mejores ajuares Y brindarás a mi nombre Por tu nueva felicidad Te vestirás de blanco tú Con tus mejores ajuares Y brindarás a mi nombre Por tu nueva felicidad Serás la novia más linda Como soñamos un día No llores donde me encuentres Rogaré tu felicidad Serás la novia más linda Como soñamos un día No llores donde me encuentres Rogaré tu felicidad Sabes Edison Se podrá casar con él Se podrá ir con él Pero yo sé que de este pejito Nunca se olvidarás de su mar Salud por esa, Fernando Escúchame algo, hermano Claro que en su casa hay fiesta Pero hay luto en su corazón Me contaron que te casas El 14 de febrero No sabes cómo me duele La decisión que has tomado Me contaron que te casas Me contaron que te casas El 14 de febrero No sabes cómo me duele La decisión que has tomado Dos fiestas celebraremos La de tu boda y mi muerte Tú te irás rumbo hacia el altar Yo me iré rumbo a mi tumba Y yo me iré rumbo a mi tumba Tu felicidad En cambio a mí me llevará En cambio a mí me llevará Cuatro amigos a mi tumba Te pondrás el anillo que sellará tu compromiso En cambio a mí me sellará Cuatro piedras en mi tumba Te pondrás el anillo que sellará Te pondrás el anillo que sellará tu compromiso En cambio a mí me sellará Cuatro piedras en mi tumba ¿De qué sirve la vida sin ti? Adiós Adiós amor Hoy hay luz de mi alma Y así suena El despecho de Jason Bingo Zaneta Y el desamor De Fernando Chacán Sammy Records Infuendo Records Haciendo ojitos Ay, ay, tu ay mamita